Ayer lo comentó Claudia Ormeño, una tiktoker, una desarrolladora de contenido, panelista, amiga de Sin Filtro, que yo no sabría cómo decirlo, Gabriel, en parte, pero salió Jimena Rincón, la senadora también, criticando duramente esto, y lo presentó la ministra Camila Vallejo. A ver, póngame, por favor, dice, Camila Vallejo, dice, la comisión asesora, cuyo decreto de creación fue publicado hoy en el diario oficial, será un espacio liderado por académicos e investigadoras, ya está usted, suena rara, ¿ya? Representantes de la sociedad civil y de organizaciones de fact-checking, que analizarán y evaluarán el fenómeno global de la desinformación en plataformas digitales, su manifestación en Chile y su impacto en procesos democráticos. A ver. Solo me permití 30 segundos. Primero, no sé si se logra ver ahí la hora. 7.40 pm, 20 de julio, 20 de julio. A las 7.40 de la tarde, casi de la noche. ¿Por qué escribe esto Camila Vallejo? Porque ya en redes sociales había saltado el texto del decreto, lo que te muestra la importancia de la libertad de expresión. Yo estoy mirando acá el decreto, el decreto número 12 del 20 de junio. Espérate, espérate, Giovanni, 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 pero aguántame un cachito, vete. A ver lo que dice la señora Jimena Rincón y después quiero, Giovanni, que le expliquemos a la gente en qué consiste esto. A ver, póngame otra. Ahí está, Jimena Rincón del Partido Demócrata. Linda chapita, la emparte tiene que echar de regalo acá a la gente, pues. Dice ya. Esto es gravísimo. Cuando se inscria, ¿sí un tiempo? No, si no me puedo inscribir por la emparte. No nos invitó al lanzamiento, traigo chapita. Gonzalo, yo te puedo traer una también. ¿Estás pidiendo la chapita de Trudeau también? Ya. Esto es gravísimo. La creación de políticas públicas, especialmente cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa. La libertad de expresión debe ser discutido por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso. Sí, mira. Giovanni, expliquen un poco a la gente. Para ir atarrizando el tema. Hay mucha especulación acá. Primero, el gobierno crea una comisión en el Ministerio de Ciencias. ¿Para qué cosa? Que cosa, por decreto, que cosa extraña, porque las comunicaciones en materia gubernamental están más bien radicadas en el Ministerio de la Ministra Vallejo, en la Secretaría General de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Lo que hacen los cibernautas en redes sociales. Perfecto. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto fue publicado el día de ayer, en el artículo 12, porque el decreto crea la comisión, qué sé yo, pero dice, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de este decreto, la comisión deberá emitir lo siguiente informe. Informe número 2, el 27 de noviembre de este año, que entregue lineamientos o recomendaciones para la alfabetización digital y regulación de plataformas digitales. O sea, básicamente, estamos hablando de una comisión que le va a decir al gobierno, sabe que usted con Twitter tiene que hacer esto, con Instagram tiene que hacer esto, con TikTok tiene que hacer esto otro. Yo quiero decirte, con este término... Usted me está diciendo que el gobierno, el gobierno le va a decir a Meta, a Twitter, ¿cierto? A TikTok... Así es. ¿Los va a regular? Claro, o sea, tú... ¿Me permite...? A ver, pero déjame terminar. Yo quiero decirte que... Yo quiero decirte que... Yo quiero decirte que... Yo quiero decirte que si llega a haber una regulación de esta naturaleza, incluso creo que este decreto está al filo. Hay una infracción... O sea, ¿va a haber un humano? ¿Alguien va a decir lo que sí, lo que no? Hay una infracción abierta al convenio interamericano de derechos humanos, artículo 13, que dice claramente que no se puede aplicar ningún tipo de censura previa. Entonces, a mí me parece que el gobierno se está poniendo al límite de la legalidad y de la constitucionalidad. Me parece gravísimo. El Corea del Norte. Gonzalo, es importante hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Yo invito a las personas a buscar Social Media and Democracy de P.C.T. y Tucker y Republic de Cass Sunstein. Y además visitar la página de la Unión Europea donde hay ya información de resoluciones que indican que es importante hacerse cargo de la desinformación porque está afectando la democracia aprobadamente en el Brexit y en la elección de Donald Trump. A quien le guste la elección de aquellas dos situaciones, es importante comprender de que se ha concluido que se ha afectado. Pero no se censura previa. Disculpe, es importante, ¿por qué? Porque el radical igualitarismo mediático de las redes sociales democratiza y hay que entregar a todos una voz, ¿cierto? Cada uno tiene su Twitter, su elemento para poder efectuar su opinión al respecto de una discusión pública. Pero sin filtro de veracidad. Y en ese contexto es sumamente delicado la situación de las fake news y cómo estas inciden en la calidad de la democracia. ¿Pero qué es por el filtro de veracidad? Dicho eso, esa es la discusión. ¿Este grupo de académicos? Estoy dando el diagnóstico. Dicho el diagnóstico, que es compartido a nivel mundial y que está ocurriendo en todo el mundo, que es una problemática nueva de hace tres, cinco años atrás, la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y en ese contexto, comprendiendo el diagnóstico, podemos entrar a hilar sobre si esta situación es aceptable, no aceptable, deseable o indeseable. A ver, ¿qué es? ¿Le imparte la discusión? Mira, yo creo aquí, este es un tema muy serio, yo creo que hay que analizarlo. Y Rodrigo creo que ha dado algunos puntos interesantes. Efectivamente la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior tiene, desde el año 2018, un análisis respecto a las fake news en España. Se dictó un decreto que tiene control del Congreso permanente por el sistema parlamentario, donde se busca analizar la integridad electoral de los procesos, fortalecer la libertad de expresión y abordar la desinformación en materia del COVID, en ese momento estábamos en la pandemia. Efectivamente yo creo que aquí hay que poner esto en perspectiva. Yo creo que aquí el gobierno se está metiendo una camisa de once varas gratis. Primera cosa. ¿Por qué? Porque cualquier regulación de esta naturaleza en Chile tiene que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión ha sido entendida tanto por la Corte Interamericana como por el Tribunal Europeo, la otra vez Rodrigo hacía una larga expresión, en que la libertad de expresión siempre tiene un control expost, y así además se reguló nuestra propia Constitución después de la reforma del año 2005. O sea, usted emite una opinión y después de eso existen tipos penales, y la injuria de calumnia, y uno se tendrá que acercar con lo que dice. Entonces, cualquier regulación de alguna materia que limite o regule los derechos constitucionales establecidos en el capítulo tercero, artículo 19 de la Constitución, entre los que está la libertad de expresión, tiene que hacerse, de acuerdo al artículo 19, número 26 de la Constitución, por ley de la República, y no por medio de un decreto. Y esto tiene una razón democrática, que sea el Congreso el que delibere. Ahora, esto, quiero ponerlo en perspectiva, porque no quiero la réplica diciendo que... Porque además la réplica, cuando uno pone esto, es como que uno quisiera... Espérame un poco, Gustavo. La réplica de esto es como que uno quisiera alabar la desinformación versus que haya veracidad en la información. Yo no estoy haciendo eso. Lo que sí creo es que esta es una comisión que de verdad queda poco claro alguno elemento. Por ejemplo, ¿qué es la desinformación? ¿Cómo se va a definir la desinformación? ¿Qué efectos va a tener esta desinformación? ¿Qué efectos van a tener los informes que emita esta comisión? ¿Qué es alfabetización? ¿Para qué alcance van a tener estos informes? ¿Van a calificar los procesos electorales si hubo o no hubo información? ¿Cuánto cuesta esta cosa ahora? Yo de verdad no sé si creo que es para meter más burócratas en el Estado, sinceramente. ¿Otra fundación? O realmente esto tiene un fin que la verdad es que, yo no sé, es muy demasiado agotado. ¿Me permite, por favor? Porque ¿saben lo que pasa? En otro elemento hay comisiones, la comisión Bravo, ahí está la comisión Engel en su minuto, que hacen recomendaciones, y esta hace recomendaciones académicas, efectivamente, pero ninguna de ellas se acerca a tocar una médula en los derechos constitucionales. Hace recomendaciones legislativas para que el legislativo, los dos poderes legislativos, presidente de la República, presidente del Congreso Nacional, hagan ciertas recomendaciones de ley. Y aquí yo no veo eso. Yo aquí creo que esto queda en el Estado. Gustavo, después voy contigo. Perdona, Gustavo, solo para terminar, antes de que me replique. Hoy día puede ser este Estado, hoy día puede ser este gobierno el que nombra esta comisión. Es un punto muy importante. Pero mañana puede ser otro. Entonces la gente, hoy día yo lo puse en Twitter, y me empezaron a contestar las cuentas con arbolitos, diciendo que a uno le gustaba la mentira y todo eso. Pero mañana puede ser un gobierno que a ustedes no les guste. Y entonces no sabemos qué puede pasar. ¿Y si el gobierno es de Castro? Yo quiero decirles una cosa. Esto yo no lo veía desde algo que se llamó Dinacos. Tal cual. En la dictadura militar. Yo quiero precisar algo porque es bueno informar a las personas, pero es malo desinformarla. Este decreto lo que hace es un proyecto para una comisión asesora para determinar objetivos, métricas, y determinar un diagnóstico para ver cómo nos hacemos cargo de un fenómeno que afecta a la democracia y la calidad de la democracia. Yo creo que es relevante. Ahora, yo estoy de acuerdo con Gabriel. Siempre la dicotomía y siempre la pregunta es quién regula al regulador. Y aquí uno no solo debe pensar que cuando uno está en el gobierno, sino que qué pasa cuando alguien que no le gusta a uno esté en el gobierno. ¿Qué va a pasar entonces con tu libertad de expresión? Ahora, de que el tema de la desinformación a través de las redes sociales, las fake news y cómo esto afecta a los procesos democráticos, es un hecho que hoy día se estudia en todas partes del mundo. Espera un poquito, Marco Antonio. Marco Antonio, espera un poquito, espera un poquito, para que la gente, porque esta cuestión es como una mea, está mea, no hay dónde agarrarlo. Deme ejemplos, por ejemplo, algún ejemplo. Algo que afecta a la democracia. No, pero en Chile, pero en Chile, a ver. Yo creo que en Chile, en el proceso constitucional. A ver, tortura en el metro va a quedar. Lo de Fabiola Campiay, tortura en el metro va a quedar. Dos ejemplos. ¿Cómo se llama la diputada que afectó a la senadora Campiay diciendo que no estaba secada? Ah, la mesa. Bueno, agarra vuelo eso y gente dice, no, en verdad, no le llegaron los ojos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? A ver, Marco Antonio, Marco Antonio. Pero para eso, para eso, pero perdona, para eso la senadora Campiay presentó una querella y desaforó a la diputada, a la diputada Cordero, expuso. Pero Gabriel, te vas a poner una pregunta. Pero por solo una, para ejemplo, bueno, Marco Antonio, después voy contigo. Yo creo que tenemos tres problemas. ¿Qué es lo que motiva este decreto, que ya quedó claro que se salta al Congreso y no es una ley? Primero, cierto aspiración de dirigismo estatal. Es decir, la libertad de prensa requiere cierto nivel de regulación porque hay problemas. Por lo tanto, yo dirijo, ojo, desde el Ministerio de Ciencia. Segundo, hay de nuevo esa desesperación que provoca de que se intenta dar solución con respuestas del pasado a problemas que tienen que ser mirando el futuro. Es evidente que tenemos un problema con el algoritmo. Tenemos que analizar qué significa la inteligencia artificial en la educación, en la política, en las comunicaciones. Tenemos que reivindicar siempre porque nos costó sangre, sudor y lágrimas la libertad de prensa. Pero lo que tenemos acá es una respuesta de dirigismo estatal a un problema que está en la respuesta de algunos respecto del plebiscito o de los fracasos electorales. Ah, no. Lo que pasa es que nos ganaron y la mayoría del pueblo chileno, más de 8 millones, votaron rechazo el 4 de septiembre del año pasado por la fake news. Esa es la razón principal. No por el mérito del texto ni por la conducta de los constituyentes. Fake news. Y por lo tanto, nosotros tenemos que revertir esa fake news a hacer que la gente conozca la verdad y a partir de... Pero es que te lo dicen en privado y en público cuando tú quieres discutir con ellos. No son las fake news. No se requiere regular Facebook. Se requiere libertad de expresión y volver a las bases básicamente populares para tener con una agenda de futuro y que dé respuesta a los problemas de la gente para que la gente no se deje llevar por las fake news. Eso es lo que motiva eso. Por eso es que yo creo que esto va a ser un fracasso. Perdida, ¿usted no está muy de acuerdo con lo que está diciendo? Ah, perdón, Magari, después de contigo reacema.